¡Suscríbete al canal! Luego de enseñarle a su pequeño hijo que cuando lanzan una bomba y si el polvo es más pequeño que el dedo gordo vale la pena correr Pero si el polvo es más grande que tu dedo gordo pues date por muerto ¿Ves que la nube es más pequeña que el dedo? Y mira que casualidad justo cuando Howard le va a llevar la tortita a su hijo lanzan una bomba atómica ¿Solo sirve con tu pulgar? Solo es humo Janie no pasa nada Todos dándose cuenta de lo peligrosa de esta bomba buscando salvarse como puedan El vaquero obviamente se va en su caballo Lo lamentable aquí es que no es una bomba son muchas ¿Cómo se salvó en esta temporada? No lo sabremos Luego pasan 219 años nada más De repente estamos bajo tierra en un refugio antinuclear Vemos a una mujer Lucy que está vendiendo sus habilidades en una entrevista Habilidades que son tan variadas que no tendría vida para hacer tantas cosas Lucy destaca que está lista para reproducirse Lo cual es crucial para estar solicitando un cambio al refugio número 32 Que es exactamente igual al refugio 33 donde es ella pero con un número menos Y todos aquí siempre estarán vestidos de la misma forma Una historia que será musicalizada al estilo de los años 50 Y nuestra protagonista usará palabras anticuadas como Okidoki Ella perdió a su madre pero cuenta con su padre para que la entregue en su boda Una boda donde ella no sabe quién es su pareja Pero así se reproducen en estos tiempos Que ironía que utiliza la misma metodología que usan algunas religiones en estos tiempos Luego de que el primo celoso y portero de la puerta del refugio 33 Abriera la puerta aparece ante Lucy Lee Mondeiver La supervisora de este refugio del 33 Y personaje de vital importancia para el final de esta historia Pero antes conozcamos al futuro esposo de Lucy ¿Cómo te llamas? Monty Que al verlo dirás Lucy ha ganado la lotería de citas a ciega Haciéndose la boda de forma oficial Ahí su padre Han hace un discurso donde se espera que ya los hijos de Monty y Lucy Puedan volver a la superficie Ya que en el futuro la radiación no debería afectarlos Debido a las bombas que se lanzaron en el pasado ¿Y qué se hace después de casarse? ¿Y hasta nos dieron? Culeando de una Como si el mundo se fuera a acabar mañana Hay que poblar al mundo, no A Lucy no dándole tiempo ni de quitarse el vestido Cuando Norma Clang, el hermano de Lucy y la misma Lucy Descubren que los refugiados del 32 Vinieron con otras intenciones Los refugiados del 32 en realidad son unos saqueadores Los recién casados teniendo su primera pelea Una pelea con todos donde Lucy lleva la peor parte Pero por suerte para su vida Le da tiempo de acabar con su marido Quedando viuda más rápido que decir esternocleidomascloideo Lucy cuando busca curarse su herida Descubre en los pasillos de este refugio que los saqueadores ya hicieron de las suyas Matando a parte de su gente del refugio 33 Además de destruir este lugar Lucy, armada hasta los dientes, se empieza a defender Con el apoyo de los que quedan vivos La serie no oculta nada de lo que se vive en una batalla como esta Y si eres sensible, esta serie quizás no sea para ti Cuando el padre de Lucy busca una salvación para ella Se encuentra con la líder de estos invasores Lee, dejando ver sus verdaderas intenciones Diciéndole a Han McLean Que tiene que leer entre los rehenes capturados del 33 O su hija Han elige que se salve su hija Antes de que una bomba explote Lee, diciéndole a Lucy Que se llevará a su padre a la superficie A donde ella debería ir algún día Le dice Y Lucy, como es tan obediente Se lanza a la aventura de buscar a su padre en la superficie de la tierra Un lugar muy distinto al que ha vivido toda su vida Ahora conoceremos a nuestro truco Y a su tercer protagonista Máximo Ay, Máximo Nuestro héroe maltratado en un hermandad donde el cariño se demuestra a golpes En una especie de cuartel Aunque en realidad es una hermandad Contradictorio esto Ya que está feo que los hermanos se peguen Y ahí está Máximo Soñando con ser algo más que un recogedor de mierda ajena Y un saco de boxeo humano Mientras tanto, su colega Dan Se gana la lotería del ascenso Como escudero de uno de estos caballeros Quienes usan un traje T-60 Que tiene una apariencia robótica Que solo pocos tienen derecho a usar Y ser nombrados como caballeros Pero oh sorpresa Al día siguiente Su compañero Dan Tiene cortaduras en los pies Debido a hojillas que estaban dentro de sus zapatos Terrible el ambiente laboral en ese lugar A Máximo Lo interrogan por las heridas de Dan Siendo su mejor amigo Pero el principal sospechosos Y tú ves a Máximo Con esa cara de Haré lo que sea por ascender Máximo Niega que haya hecho algo a su amigo Mostrando su disposición total a la hermandad Este mismo que lo interrogó Le hace ver que será el nuevo escudero Algo muy común en esta hermandad Primero serás el culpable de todo Y si lo niegas Te premian Bautizando a Máximo como escudero Teniendo una misión junto a su caballero Que asistirá durante esta misión De encontrar a una persona que escapó del enclave Dato curioso Máximo Le toca cargar el equipaje pesadísimo De este robot Que seguramente el robot lo alzaría sin problema Pero es mejor que lo lleve el humano Que no puede con este equipaje ¿Se acuerdan de Howard? Bueno Ha cambiado un poco Literalmente siendo despertado de la tumba Por unos sujetos que quieren aprovechar sus habilidades Para encontrar personas A pesar de que no tiene nariz para rastrear Y cobran la recompensa Ya que este viejo es muy solicitado en este universo Cooper Howard se convirtió en un ghoul Que es lo más parecido a un zombie Y les agradece a los que lo despertaron Matándolos a todos A Howard Les costará poco matar a gente a partir de ahora ¿Pero quién es este objetivo que todo el mundo busca? El Dr. Cigi Wilsey Descubrió y se colocó una energía infinita Dentro de su cabeza Y cuando fue descubierto por otro doctor Le tocó huir Con su pebre El cual crió desde que era un cachorrito En este lugar donde experimentaban con animales Yo todavía me pregunto ¿Cómo fue que huyó este tipo de estos disparos? Y aquí empezará a jugar el destino Con nuestros tres protagonistas Quienes tendrán un mismo objetivo Sin saberlo El primero en estar cerca de atraparlos Era Maximus Quien junto con su caballero Titus El cual por cierto Lo trata de la peor manera Casi como un trapo de piso Hasta mandándola a limpiarla En la entrepierna de su traje de robot Que necesidad Llegando a la misma cueva En donde se encontraba el Dr. Cigi Junto a su perro Pero lo que encontrarán Es un oso lleno de radiación Que le da algunas lecciones de pelea a Titus Mientras Maximus solo se queda ahí Viendo la escena Hasta que por fin reacciona Y le dispara el oso Ayudando a Titus A quitarle su traje Mientras este No para de insultarlo Y tratarlo mal Amenazándolo Con que los escuderos Los cuelgan Por ser pésimos escuderos Maximus le hace ver a Titus Que no merece la armadura Diciendo que si vuelve con el objetivo No lo van a matar Dejando que se muera Casi que con orgullo Por lo que está a punto de hacer Y ahora Montándose en el traje Que no le pertenece Y corriendo como niño Con un juguete nuevo Al mismo tiempo Lucy llega al mercado principal Preguntando en un negocio Por Moldier Esta vieja chillona Le advierte Que no se meta con esa mujer Porque le pueden pasar cosas peores Peor aún Esa vieja Le deja en claro A la dulce Lucy Con su trajecito Como scout Que todos odian A los refugiados Ya que son unos privilegiados Pero quien también aparece Es Howard Quien ve al doctor CG El doctor más buscado Del viejo oeste A lo lejos Y sabiendo la recompensa Que están pagando por él Pero justo la vieja gruñona Lo iba a resguardar Howard Lo impide Con sus manos rápidas Dejando cojo al doctor Y agujereando A todos a su alrededor Que tenían la intención De matarlo Ya que ahora La vieja Ofrece un precio Por la cabeza De Howard Pero no crean Que a Howard No le disparan La cosa es que Este hombre Está como muerto En vida Y las balas No le hacen nada Con su pistola Con balas Que parece romper Partes del cuerpo Howard acaba Con todos los sicarios En su contra Y hasta con el perro Del doctor Que uno pensaría Que ya que vimos Todo su crecimiento Viviría más Pero no Cuando la valiente Lucy Se le presenta En frente a Howard Y con unas palabras Tan lindas Aprendidas en la educación Brindada en los refugios Le explica a Howard El por qué Está interviniendo Para acabar con este conflicto Mientras lo apunta Este hombre Muerto vivo Que no tiene nariz Y luce como un vaquero De The Walking Dead Le dispara Pero a pesar de que Lucy usa balas Diferente No le hace ni cosquilla Cuando Howard Acabaría con nuestra Lucy Aparece Él El pobre Maximum Quien intentando cumplir Su sueño infantil De ser héroe Howard Le chupa un huevo eso Y le dispara a Lucy Siendo salvada por Maximum Y como Robocock En sus mejores tiempos Le dice a Lucy Que cuida al doctor Mientras él Se encarga De sin nariz La vieja Acomodándole el pie Al doctor Bueno Poniéndole un pie De una manera Muy práctica Y dolorosa Si Aquí poner partes Del cuerpo Ya es un proceso Bastante Rutinario Ella puede llevarme Y diciendo a Lucy Que lleve a su cliente El doctor A pesar de que No confía nada En la hija De papi Lucy Y es que su cliente Es la mismísima Lee Moldier Quien también Quiere al mismísimo Doctor Ya le dije Que es el hombre Más buscado del viejo oeste Bueno Para Lucy Será la excusa perfecta Para negociar a su padre Y tendrá que ir Al jodido agujero El culo No lo sé Mientras Maximus Le tocará aprender Por las malas A usar este traje Y que pasa Cuando no sabes Pelear en un traje de lata Te mandan a volar Pero le da tiempo A Lucy A llevarse al doctor En el camino El doctor Sinji No resiste más Además de que Le resulta muy complicado Andar con una pata chueca Diciéndole a Lucy Que se va a morir Ya que el mismo Se tomó una pastilla De cianuro Sabor a banana Las pastillas En este tiempo Ya han evolucionado Mucho Él le hace ver Que solo necesita Llevar su cabeza Y es lo más importante En él Todo lo que está Dentro de ella La energía infinita Lucy Teniendo que decapitarlo Para cumplir su misión Y de paso Rescatar a su padre Nuestro querido Vaquero fantasma Antes de ser Un vaquero muerto Y sin nariz Recuerda que te dije Que era un actor Y era tan buena persona Que hasta le costaba Matar en películas Él Tenía una linda Familia interracial Curiosamente Él siendo imagen De la corporación De los refugiados Usando el mismo Traje Que en la actualidad Usan los refugiados Ironías de la vida Y al día de hoy Sobrevive con una especie De droga Que evita que se transforme En un zombie Tipo Guerra Z Siguiendo Siguiendo la pista Del doctor O mejor dicho La cabeza del doctor Junto a su perro Confirmando que hay un corazón En este corazón oscuro Y quemado por bombas Ya que salva A este pobre perro Confirmando que los perros Son amigos de cualquier hombre Así este hombre Este muerto Y sin nariz Encontrando a Lucy Quien perdió la cabeza No la de ella La del doctor Con un monstruo marino Creado claramente Después de las bombas nucleares Se lleva la cabeza Del doctor Y Howard Molestísimo con Lucy Por perder esta cabeza Que viendo a Howard Se parece a Deadpool Ahora Quien nació primero Ya te lo cuento Deadpool en 1991 Y los Ghouls Se crearon en 1999 Entonces supongo Que Howard Pudo servir de inspiración Por Deadpool Eso no lo investigué Se los dejo a ustedes Se acuerdan que les dije Que Howard tiene corazón Bueno Me equivoqué Ya que empieza a torturar A Lucy Pero no para sacar La información Sino como carnada humana Para el monstruo marino Y así atraerlo Y quitarle la cabeza Funciona Ya que este animal aparece Todos teniendo que pelear Con él El monstruo Logrando escapar Y nuevamente Howard Llevándose a Lucy Como su prisionera Demostrando cero empatía Y piedad Hasta dejando Al perro Confirmando que tuvo Un pasado bastante feo Ya que ni agua Le permite tomar A la pobre Lucy Mientras que Lucy Estreña que aparezca Su caballero de armadura Sin saber que es Un pobre diablo De Maximum Quien arrastra su armadura Y decide cortar comunicación Con la hermandad Ya que claramente No sabe que hacer Luego de que robó Y dejó morir A su jefe Titus Y tú no me dejes morir Y dale me gusta A este video Comentando cuál es Tu personaje favorito De esta distópica historia Luego de que le preparan Una vaina de su traje Por 5 chapas Si Chapas de refresco Esas son las nuevas monedas En este universo Tendrán que recuperar su traje Por unos bandidos Que al ser más que él Le darán una vela Maximum Ensangrentado Se levanta Con dos huevos Y con una llave Y una tapa de inodoro Se pone en modo John Wick Hasta que lo joden De nuevo Pero arrinconándolo Hasta el traje Perfecto para que Maximum Pueda utilizar la mano De este traje de robot Y partirle el cráneo A uno de ellos La hermandad Logra ubicar el traje De Titus Enviando un nuevo escolta A Titus Sin saber que ahora Lo maneja Maximus Maximus se apura Se pone el traje De caballero Mientras su escolta Se pone a sus órdenes Su escolta Curiosamente Siendo uno de los que Siempre lo golpeaba En el ejército Maximus Disfrutando toda esta escena Aprovechándose De todo el poder Que tiene sobre este sujeto Tadeus Este hombre Que le dice Que la misión Sigue en pie Y que maten A quien se interpongan Descubriendo que Tadeus Es mucho más listo Que Maximus Ya que gracias a él Consigue el cuerpo Degollado del doctor Hidratando a Maximus Y descubrimos Algo muy revelador Donde nuevamente El ego de Maximus Sale a flote Él le pregunta A Tadeus Si conocía a Maximus Él le dice que sí Pero que lo trataba Muy mal Él dice que lo hacía Porque así lo hacían Con él Descubriendo que al final Lo malo de todo esto Es el hecho de seguir Haciendo las cosas Que otros te hacían Así no te gustaran Algo completamente contrario A lo que se vive En el refugio Y la regla de oro De Lucy Hablando del refugio El portero del refugio 32 Fue despedido de su puesto Luego de dejar salir a Lucy Y el hermano También Lo degradaron de su puesto Teniendo que repartir comida A los saqueadores Que tanto odia Dentro del refugio Sin saber qué hacer Con esa gente North En un momento Cuando fue a repartir comida Uno de los prisioneros Le deja ver Que los refugiados 32 No eran tan inocentes Como parecían Entrando a este lugar En compañía del portero Encontrando gente muerta Por más de dos años Y descubriendo Que fue su propia madre La que le abrió Las puertas Desde afuera De este refugio Y así Dejar entrar Al Lee Nuevamente El escudero Haciendo un buen trabajo Ahora encontrando El monstruo marino Que se llevó A la cabeza del doctor Y luego Disparándole Y luego Irónicamente Haciéndolo Obitar todo Con su propio cuerpo Este escudero Es el puto amo Y ahora Encontrando la cabeza Del doctor Su objetivo La relación De Lucy Howard no mejora Luego de que Él la llevara A comer ghoul Y no le diera Agua Ni siquiera Lisa Aprovecha un ataque De tos de él Para intentar escapar Y Howard Recordando su tiempo De vaquero La vuelve a atrapar Lisa Sacando su lado Más salvaje Mordiéndole un dedo A Howard Hasta arrancárselo Howard Vecíprocamente Le corta un dedo Él disfrutando Este intercambio Disfrutando que la refugiada Está viviendo la vida real De esta nueva tierra Pox apocalíptica Llegando a su destino final Y Howard Intentará venderla A un lugar Donde se quedan Con todos sus órganos A cambio de droga Para él En mano de un robot Super educado Que hace verlo Que hace como si fuese Algo completamente normal Pero horrible Para quienes perderán Sus órganos Lucy Recuperando su dedo perdido Cuando este robot Super educado Se disponía a abrir Algo de un robot No te va a doler Disculpa No hay ni ni Como puede Termina electrocutando A este robot Para luego usarlo Y amenazar un par de tipos Que están ahí Que pareciera Que ellos mismos No saben qué hacer Con su vida Obligándolos a liberar A un poco de gente Que ya está convertida En good Lucy sale de este lugar Con muchas drogas Perfectas para Howard Que no se ha podido Poner de pie Luego de que la dejó ahí Lucy manteniendo Su ley de oro Le deja la droga Para que no muera Esta decisión es clave Para el final de la historia Aplicando la lección De Don Ramón La venganza nunca es buena Mata el alma Y la envenena Luego de la droga Dejada por Lucy Howard Se activa nuevamente Consumiendo cualquier tipo De droga Que se le pasa por enfrente Maximus y Tadeus La pasan bomba Con el objetivo En camino Son como uña y mugre Hasta que Maximus Le revela el gran secreto A su escudero Que es Maximus Tadeus Tomándolo muy mal Por lo que hizo Y Maximus Entiende que debe hacerle A su escudero Lo mismo que le hizo Al dueño de la armadura Y posiblemente A su amigo Dan Sacárselo del medio Pero solo le alcanzará Para pisarle una pierna Ya que el habilidoso Tadeus Logra desconectarlo Y dejarlo encerrado En su armadura Tadeus Se lleva el botín Y hasta el perro Que tiene más cámara Que el mismo protagonista De esta historia Maximus Ahora está padeciendo De un calor extremo Cuando llegan Cucarachas gigantes A montarse encima Del traje Si Se acuerdan De que siempre dicen De que si tiran Una bomba atómica La única que sobrevivirán Serán las cucarachas Bueno en este caso Sobrevivieron Y de paso Tienen el tamaño De un perro Maximus Esta vez Siendo salvado Por una heroína Llegando Lucy Y así liberarlo De esta cárcel Que se convirtió Este traje Pero me perturba Muchísimo El nivel de facilidad Con la que los personajes Se encuentran En esta historia Con desconfianza Lucy confiará En Maximus Que ante ella Se presentará Como el caballero Titus Lucy le propone A Maximus Ayudarse mutuamente Él ayudándolo A buscar la cabeza Y él luego Que le ayude Con armas Para buscar a su padre Empezando su camino Todo una aventura Que los lleva A un hospital abandonado Ya que Maximus Fue disparado Por unos indeseables Pero lo más increíble Es que dentro De este hospital Es una trampa Casa personas Específicamente El refugio 4 Lugar donde las personas Lucen algo diferente Y tienen prohibido Ir al refugio 12 Pero pongamos Un poco más de contexto El por qué Howard Terminó siendo Un hombre carbonizado Y sin sentimientos La cosa es que Su mujer Su esposa Trabajaba dentro De esta corporación Que vende residencias En estos refugios Y Howard No está de acuerdo Con eso Pero lo peor Vendrá cuando aparece En su vida La mismísima Lee Moldaver Y tú te preguntarás Pero cómo está viva 200 años después También es un ghoul No A pesar de que La serie no te lo explica Hay unas máquinas Hiperbárica Esta es típica Donde te metes Y puedes despertar 200 años después Esa debe ser la explicación Howard Conoce a Lee En una reunión Entre sus simpatizantes Reunión que en el futuro Se convertirá en una secta Secta Justo en la que se encuentran Lucy y Maximus En un paralelismo Entre el pasado Y el presente Vemos a Lee Zotificada Diciéndole a Howard Que el verdadero enemigo Son los que nos gobiernan Invitándolo a espiar A lo que hace su esposa Y al mismo tiempo Y en el presente Lucy en el refugio 4 Siendo testigo De cómo veneran A esta mujer Lee En un ritual Que involucra Desnudez y sangre Que podría salir mal Lucy saliendo De favorita de ahí Yendo donde Maximus Que está disfrutando De lo rico Que es estar en un refugio Como Maximus No le cree del todo Lucy decide Que la forma de convencerlo Es ir al refugio 12 El único lugar Donde no debía ir Ahí Descubriendo experimentos Realizados por el refugio 4 Y siendo descubierta Ahora En un acto de barbarie Tenemos a Lucy Condenada por el refugio 4 Pero antes Le hacen ver Que ahí No experimentan Con personas Las cuidan Y las recuperan De experimentos De otros refugios Pero debido a su invasión Debe pagar A pesar de su ignorancia Y deberá pagar Con su muerte Bueno Eso parecía En realidad Va a ser desterrada A la superficie Y hasta Le dan suministro Maximus Sin saber Que no matarán A Lucy Se pone su traje De caballero Destrozando todo Para que ella Sea liberada Cuando se da cuenta De que como siempre Usó el traje De caballero Para nada Al final Ambos serán Botados Y avergonzados Con vergüenza Y aquí le voy a hacer Un comentario fuerte Y claro Respecto a la serie Y los primeros cuatro capítulos Son exquisitos Pero conforme avanzó Se fue diluyendo La gran historia Que iban contando Por ejemplo Dejando bastante relegado A un personaje Como Howard Que luego de que Lucy Le deja droga Va a meterse Tantas Que queda así Atrapado por un supuesto gobierno Pero el mismo Se libera Matando como siempre Y luego Encontrando la imagen De Moldaver Pero una Unan Lee Moldaver Muy diferente A como la conoció En el pasado Que es como mínimo Curioso Que en 200 años Howard no haya sabido Más de Moldaver En todo ese tiempo Raro En un momento De intensa sinceridad Lucy invita a Máximo A ir a su refugio Cuando todo haya acabado Ahí Máximo Confiesa toda su verdad La mentira Que le dijo Con su nombre falso Y como se apoderó De la armadura Del verdadero caballero Titus A Lucy Eso le encanta Entiende que es su forma De sobrevivir A un mundo Post apocalíptico Y lo invita a vivir Con él Pero saben Que es lo más increíble No se besan No Señores Eso sería demasiado predecible Ya que el beso Vendrá en un momento Aún más oportuno Justo aquí En este momento Cuando la hermana Viene por la cabeza Que tiene Tadeus Pero oh sorpresa Tadeus descubre Que es un ghoul Gracias a que se tomó Un brebaje Que le dio un supuesto Médico en el camino Y la hermandad No le gustan los ghoul Bueno en realidad Nadie le caen bien los ghoul Moraleja No tomes brebaje De supuestos médicos En el camino Para recuperar Tu pie destrozado La cosa Es que por increíble Que parezca Máximo y Lucy Llegaron al mismo lugar Donde estaba Tadeus A pura pata No tiene ningún tipo De sentido Como logran ubicar A la gente aquí Ahí Se dan el primer beso Pero un beso Con una posible despedida Ya que Máximo Entretendrá a la hermandad Dándoles una cabeza falsa Para que Lucy Se pueda ir Con la verdadera cabeza Del Dr. Sigi Volviendo al refugio 33 Decide recuperar El refugio 32 Ese mismo Que estaba hecho verga Y ahora está En perfecto estado Limpiecito Como un mantel Para su hombro De Nor Y el portero Que descubrieron Como estaba realmente Este refugio Lleno de gente muerta Y de paso Toman la decisión De ocupar el refugio 32 Con personas Del 33 Nor Que parece que tiene Los accesos De todos los refugios Pide cambiarse Al refugio 31 A través del sistema Y el sistema Simplemente se lo da Estando enfrente De este nuevo refugio Cuando ingresa Se encuentra Con un cerebro Parla Jim Este cerebro Que solo conoce A una tal Betty Y a su papá Han Pero lo más importante Es que encuentra Unas cabinas De invernación Donde los más poderosos Podían vivir ahí A lo largo del tiempo Mientras dormían El hermano Es encerrado Por el cerebro Parlanchín Ya que nadie más Puede saber Lo que sabe Recomendándole Que se ponga a dormir Dentro de una De estas cabinas Ahora Máximo va En el helicóptero De la hermandad Con la mente De buscar de nuevo A Lucy Y con una cabeza Falsa en su poder Cuando llega La hermandad Explica que el caballero Titus murió En batalla Pero la hermandad Descubre inmediatamente Que miente Con la cabeza Que trajo Arrodillado Y a punto De ser asesinado Dice que puede Traer la cabeza Correcta Y con la compasión Lo perdonan Por alguna razón El jefe de la hermandad Valora el hecho De que el Tomara el poder Y no lo esperara Al quedarse Con la armadura Y proponiéndole Casi que ser socio En un mundo Poco apocalíptico Lo importante Es ser audaz Aunque engañes Y ahora La historia Ahora se presenta Entre el pasado Y el presente Vemos como Howard En el pasado Decide espiar a su esposa Dentro de la compañía Paul Text Y Lucy Como si tuviera un carro Llega a un lugar Como de refugio Pero un refugio Diferente a todo Lo que hemos visto El lugar donde Está el papá Han Y nada más Y nada menos Que Lee Moldeiver Por alguna razón Lucy Luce espectacular Casi Que con un V7 Secado Y Lee No se queda atrás Está allí Luciendo increíble Gracias a las peluquerías Post apocalípticas Dando un discurso Sobre como su padre Ha sobrevivido Manipulando refugios Howard En el pasado Escucha que la clave Para poder sobrevivir Es esconderse Y dejar que la gente En la superficie Muera La mujer de Howard Habla Que se invitan los refugios Que hay a lo largo De Estados Unidos Y los administre Como mejor puedan En esta reunión Empieza a salir Ideas muy locas Que se puedan hacer En cada uno De estos refugios Pero lo más doloroso Para Howard Será escuchar Cuando su esposa Dice que si Estados Unidos Lanza una bomba nuclear Será una oportunidad Para poder establecer El monopolio En estos refugios Volviendo presente Ella sigue con su discurso Novelesco Contándole como La madre de Lucy Encontró que la civilización Había vuelto a la superficie Y el padre de Lucy Han Diciéndole que no le contara A los demás Lo que descubrió Ella Huye con sus hijos Pero Han La persiguió Quitándole a los niños Y destruyendo la ciudad Por completo Dándonos cuenta De como la esposa De Howard En el pasado Y el padre de Lucy En el presente Se parecen tanto Y aún más importante Que tanto Howard Como Lucy Han estado engañados Por quienes más quieren Ahora Tanto Lee Como Han Le hablan a Lucy Como si fueran Padre y madre Convenciéndole a su hija Para que vayan A uno O con el otro Cuando descubrimos El mayor descubrimiento De todos Y es que la madre de Lucy Se convirtió en un ghoul Siendo testigo De todo este monólogo De Lee Lee Exigiéndole a Han Que le dé Unos códigos Que más la cabeza Del doctor Más un panel Con muchos botoncitos Y así volver A traer energía Y limitada A la tierra Lucy Le pide al papá Que le dé Los códigos Hasta que el padre Accede Este hombre Tiene 200 años Con estos códigos Y ahora de la nada Los da Lee Empieza a oprimir Botoncitos Faltando El último paso Pero La hermandad llegó Armando es un quilombo Entre la hermandad Y la gente De Lee Mientras que Han Le hace ver a Lucy Que su madre Dejó de ser su madre Cuando puso en peligro A sus hijos Yéndose del refugio Y que ahora Que vio como es la superficie Está seguro Que tomó la decisión Correcta Mientras vemos Una batalla campal Antes de que Han Y por último Insiste que el mundo Siempre ha vivido En una guerra infinita Entonces Lo mejor era Deshacerse De todas las facciones Y empezar De nuevo Con las reglas Del refugio Cuando de la nada Aparece Howard Como siempre Acaba con todos Menos con Maximum Claro Sabiendo hasta donde Está Lucy En búsqueda de Lee Una herida Lee Maximum Que llega justo Donde está Lucy Liberando al padre De ella Pero luego De que Lucy Le dice que él Fue el que provocó La bomba Donde Maximum Perdió toda su familia Lo intentará golpear Pero ya Han Tomó una armadura T-60 Dándole un solo golpe A Maximum Y dejándolo noqueado Cuando llega Howard También Reconoce a Han Un trabajador De Ball Queriendo saber Donde está su familia Han Huye montado En su trajecito De robot Howard Antes de irse Le propone a Lucy Irse con él A conocer sus creadores Ya que la hermandad Terminará matándola Si la ven ahí Howard Seguramente agradecido Con Lucy Por salvarla en la vida Y Lucy Antes de irse Le dispara a su madre Convertida en Gould Como una manera Como una manera De acabar con su pasado Dejando a Maximum Desmayado Y diciendo Que lo buscará Cuando Maximum Despierta Preguntando por Lucy Lo que logra ver Es como Lee Sale de quien sabe Que escondite Moribunda Volviendo al tablero Con muchos botones Oprimiendo uno Para que la luz En la superficie Vuelva Entonces descubrimos La motivación De esta mujer Darle luz A la tierra Con un mecanismo De luz infinita Que estaba en la cabeza De un doctor Y una clave Y oprimir botoncitos Pipu 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 Y este es el final De la serie No deja de ser Un final de novela Porque llega La gente de la hermandad Y el mejor amigo De Maximum Dan Que en este punto Creo que está enamorado De él No tiene sentido Lo bueno Que es Dan Con Maximum Ya que le levanta La mano a Maximum Y lo proclama caballero Al achacarle La muerte de Lee Quien fue herida En batalla Pero feliz Al ver que logró Su cometido Y nuevamente Con una mentira De Maximum Se vuelve caballero Y seguramente Líder de la hermandad Y así concluye Nuestra serie Mitad genial Mitad desastre Un clásico caso De iniciar con fuerza Y terminar en un atropello De eventos Que parecen dictados Por el capricho De un guionista Que perdió El rumbo Cosa que pueden sumar O no a la historia Pero igual te pueden hacer reír La esposa de Howard Le pudo decir Que se iba a lanzar Una bomba Y así cuidar A su ex esposo Y a su hijo O no Imagínate ponerte eso Cada día Alguien más se da cuenta De que Dan Es claramente una mujer Haciendo el papel de hombre Es como una lesbiana flaca Que poco prácticos Son los T60 Si Iron Man Ya tenía nanotecnología Para el 2018 Como es que en el 2200 A un usa traje Que parecen Un Transformer Por cierto En esta serie La gente no se cansa De caminar Es decir Los kilómetros Y kilómetros Que caminan aquí No tienen ningún tipo De sentido Son como personajes De videojuego La medicina En estos tiempos De alguna manera Lógica Puede revivir A un perro O acomodarte Un pie en segundos Es un rollo Ver como alguien Pasa de ser un actorazo A un vaquero Que anima fiesta de niños Y de ahí A un ghoul Un zombie Para quien aún no lo pille Esto te hace pensar Un montón Sobre quiénes somos realmente Y cómo Lo que pasa a nuestro alrededor Puede cambiar radicalmente Quienes llegamos a ser Hablando de ironía Fíjate cómo Se reproducen en el refugio Se parece un montón A ciertas movidas religiosas De hoy Esto da pie a charlar Sobre cómo Incluso En las situaciones Más extremas Algunas costumbres Pueden mantenerse O volver a surgir Adaptándose A los nuevos tiempos Lanzando una bomba A nosotros mismos No nos olvidemos De los refugios Y los jueguitos políticos Está clarísimo Que hay quienes Aprovechan el miedo Y la desesperación Para agarrar más poder Nuevamente el miedo Como mecanismo de control Que se usaba Se usa Y se usará En la población Ah Y no nos olvidemos De Maximus Este hombre Que ha pasado De ser el pisoteado Del grupo A un héroe De primera Esto era el debate Sobre qué es lo que Realmente lo mueve Será las ansias De poder O simplemente Quiere hacer algo Bueno de verdad O las casualidades De la vida De la vida